En mi troca me la paso alegre Siempre disfrutando con todos los plebes Nunca preocupado por billetes Para el trabajo andamos bien pendientes Por el bahía ando ruleteando En mi deportivo me ven circulando Con morritas pa' pasar el rato Aquí siempre andamos al chingazo Amigos, cuento con una mano Pero mi confianza no se la ha ganado Mis hermanos los tengo contado De los falsos no estoy preocupado Sigo firme acá con la plebada Siempre al pendiente estoy para la chamba De negocio pues de eso se trata Esta vida no está tan pelada Un zancudas que me cuida Pa' el negocio ando bien pilas Tengo puesta la camisa No más pa' que vayan y digan La vida te da de todos Culebras y envidiosos Firme sigo en este rollo Como chino tengo por apodo Unas armas me quitan el miedo Una superona pa' los traicioneros No tolero a los mitoteros Para eso estamos bien atentos Tengo apoyo de toda mi gente A mis tres hermanos Los llevo en la mente bendecido Tengo buena suerte produciendo Billetitos verdes En el frío y la tacoma negra Chicoteado por toda la carretera Vieno firme extraimo toda la rienda Siempre pilas Nunca no comer más Soy un hombre de pocas palabras Pero mis acciones son los que más hablan La vida es corta que aprovecharla No me quejo Tengo buena crianza Un San Judas que me cuida Va el negocio ando bien pilas Tengo puesta la camisa No más pa' que vayan y digan La vida te da de todos Culebras y envidiosos Firme sigo en este rollo Como el chino tengo por apodo No más pa' que vayan y digan